En la calle, quien ha perdido, perdido sus hijos, 100%, para que ni siquiera le dio a sus hijos, porque la mujer se va a quitar dos hijos. Esa cartela la va a dejar por los hijos, pero esta la va a dejar por los hijos. Te lo digo, te lo digo. Él ya tiene cálculo. Sí, y los bienes también los vende a los niños un par de ellos. Él se va a llevar con unos medio millón de dólares. Los bienes que le vayan, lo que le vaya a pasar con el sol es que cuando él se muera. Sí, lo hace. Porque ellos no le van a dar un millón y medio. Ellos le van a mandar, ellos le van a mandar por lo menos al mes. No, 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 no. Ajá, de por vida. De por favor. Ajá. Es más que necesitas. Además, los 3 mil vende, tiene 5 mil millones de dólares. Más el retiro. Tiene 5 mil millones de dólares. Y le cogiste tú aquí, y te lo dejare en la calle. Bueno, entonces, dice, ¿qué va a hacer ahora? Dice, ¿qué va a hacer ahora? 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 Tiene que estar escuchando. Tiene que estar junto con todos los papeles, Solo para ver, todas las papeles que la ha hecho, No, no es lucha. No, cuando no sabe que eso no es cierto o sea. No, no piguetes el resto,ative dice. Y el arquivo dice que eso no, tiene que ser suficiente, y que sino la comidaöyle. A la boca, y así mismo, le dijo. Porque no se le dice eso. No, hermano. No me digas, él te va a decir que no va a venir. Claro, no, no, ella me dijo que no va a venir. No, escúchame. Él te va a decir que solo todo es para su sitio. Es que ella no va a venir. No, pero para que él sepa, él sepa lo que va a pasar. Porque, de acuerdo, hay vivientes aquí no. Entonces, para que él sepa lo que va a pasar, porque es la ley de la vida. Porque puedo vivir esa parte cuando esa parte es lo más importante, que es el juego, a lo mejor no se está dando en cuenta. Sí, pero tú vas a hacer vida con eso. No, no sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. ¿Tú no te gustó? No. Es una basura. No. Un hombre que no respeta a la familia de uno, que no tiene en consideración a la familia de uno. Qué buena intención. Ahí estás creando. Cuánto. 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 para tomar tiempo y seguir de acuerdo a lo que él dice, de acuerdo a lo que él dice, se reduce al servicio, de acuerdo a lo que él produce el servicio. Hay que tomar un saludo de mi para su parada de su parada. No, ya dejen, espera que ahora la niña está, ahora está la niña en la clínica. No sabe cómo hacer el tiempo. Vamos a hacer un poco más. Ya, este es un saludo. Ya, este es el saludo de mi para su parada. ¿Qué es el saludo de mi para su parada? Ya, este es el saludo. Ya, este saludo de mi para su parada. ¿Todo? Ya, este saludo de mi para su parada. No, 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 no. ¿Has visto? ¿Y dejen, que el tío? ¿No? El cliente va llevando a todo lo que viene a ganar. Estaba haciendo todo lo que viene a ganar. Estaba haciendo todo lo que viene a ganar. El cliente va llevando a todo lo que viene, hacía que vean, Y de hacer un par de retras. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces queda al final... Ya entonces en eso queda usted. Entonces eso, ahora ya te vino... ¿Pero te gustó ella? Sí. O sea, cuando ella vino, no fuiste a la exa de la mesa. Sí, ella lo sé. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. Yo creo que era la primera que venía a la mesa. ¿Y era la venida? ¿Dónde está? No, no. Yo creo que era la primera ahí, o la otra, la primera. ¿Por qué ella tenía que ser de la segunda? ¿Y a la segunda? ¿Y a la segunda? ¿Y a la segunda? No, no me dijo eso. ¿Y vos? No, 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 no. ¿Está conmigo ese tomo, pero yo le he dicho que tanto sé es lo que me dicho. Ni la mierda conmigo, No, no, no me dijo que tampoco. Es decir, normalmente hay una mamia conmigo. Es decir, el mercado va a pasar, es decir, el tiempo que va a tomar, el maravolio, el encuentro, se va a salir en la zona, el trabajo y muchos casos que me hicieran. Y muchos casos en el principio de la mañana. Gracias. ¿Listos? ¿Listos? sin esperar bueno pues yo dije que tenia hacia arriba la oficina cuando se buscan que ella conoce entonces que entonces chiquita Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.